Té, jajajaja, ¿qué haría un vampirito sin una buena taza de té? Bueno, a la mayoría de los vampiros no les gusta el té, pero a mí sí. Soy Clodoveo el vampiro, y confieso que me encanta el té. ¿Alguien toca la puerta? ¿Quién es? Soy yo, el Lobo Caperuso. Lobo Caperuso, amigo, adelante, pasa, por favor. Hola, niños y niñas. Soy el Lobo Caperuso. Me llaman así porque llevo puesta una linda caperuza. ¡Me la hizo mi mami! ¿Lobo Caperuso? ¿Qué? ¿Te gustaría una taza de té de kiwi con champiñones? ¿Té de kiwi con champiñones? ¡Pero qué delicia! Ahora, Lobo, prepárate a probar el famoso té de kiwi con champiñones de Clodoveo. ¡Sí, sí! ¿Uno o dos terrones? ¡Quiero un terrón gigante! Muy bien. Ahora, ¿deseas un poquito de leche? ¡Sí, por favor! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! Salute! Salute! De! Hahahaha